Tenemos otro tipo de lesiones abultadas que son blanditas, fluctuantes, que están llenas de líquido, que son las famosas bullas. Estas son más elevadas y más amplias que las vesículas. Las vesículas y las bullas se parecen mucho porque las vesículas son más pequeñitas y tienen un contenido líquido menor, pero las bullas son más amplias y tienen un contenido líquido mayor. Es muy importante que se evalúen porque puede ser de que estemos en la presencia de lesiones vesículo ampollares, que se llama. O sea, son muchas veces enfermedades autoinmunes donde hay una alteración estructural de lo que sería la mucosa y el tejido conectivo. En este tipo de casos hay que hacer una evaluación exhaustiva. Es posible que te manden algún tipo de estudio especial como un examen de una biometría hemática o requieran algún estudio especial como de inmunofluorescencia directa o indirecta, según lo que el doctor indique, o incluso puede hacerte una biopsia. No recomiendo que como es una bulla, como es una elevación, que drenes ese líquido, porque hay que saber de qué se trata ese líquido. Incluso el doctor puede hacer un aspirado y enviar eso al laboratorio. Entonces, si notas este cambio, no hagas nada, ve a la consulta odontológica y que el doctor termine por hacer el diagnóstico. Hay casos donde inclusive, como en este del líquen, se requieran hacer radiografías para ver si no hay afectación en los dientes, incluso en el hueso que está alrededor de las lesiones. Gracias. 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 Gracias.